Mi nombre es Anolan González Morejón. Mi instrumento es la viola. Nací en la ciudad de Martí, en la provincia de Matanzas. Mi año de nacimiento es en 1976. Siempre hablar de los inicios de mi carrera me causa mucha nostalgia y también grandes recuerdos. El primer recuerdo que me viene a la memoria es el patio donde yo jugaba con mis amigos en mi pueblito en Martí. Y donde llegaron precisamente unos maestros captando niños para reinaudar una escuela en la provincia de Matanzas. Esos maestros me hicieron unas pruebas muy sencillas para saber si tenía musicalidad, si tenía alguna proyección para la música. Y entonces esto me vino en ir a hacer unos exámenes de actitudes a la escuelita que había de música en aquel entonces, en el reparto René Fraga, en la provincia de Matanzas. Ese día llegué a mi casa y le dije, mami, yo voy a ser artista, sin saber el significado que tenía esa palabra. La música es voluntad, es sacrificio, es el placer de poder expresar lo que no puedes con palabras. Para llegar a mi primer disco ha sido todo un proceso como todo en mi vida. Ya siendo una profesional, tuve la oportunidad de que mi primera experiencia fuera en la Camerota Romeo. En esta orquesta, en aquel momento, muy conocida, pues pude explorar, por decirlo de alguna manera, los repertorios para orquestas de cámaras cubanos. Y fui desde ese momento buscando por aquí y por allá, sin encontrar nada, pero nunca sin perder la esperanza. Pasó el tiempo, pasó y vi muchas experiencias con el maestro Claudio Abado, que eso me sacó un poco del mundo de la música cubana para explorar también el mundo de la repertorio universal. Que viví con él, hice varias giras con Claudio Abado, con la orquesta Gustav Males, con la orquesta Moses, con la orquesta Simán Bolívar. Fueron disímiles experiencias grandiosas, hasta que de nuevo retomo la idea, cuando vuelvo a La Habana y vuelvo a la Camerota Romeo, pues retomo la idea de seguir explorando este mundo. Hasta que llegue a un momento crucial en mi vida, donde empiezan a aparecer obras, o pequeñas obras, como el preludio del maestro Díaz Nieto. Y bueno, una obra, la primera obra que me dedica el maestro Juan Piñera, Cifras. Con estas dos obras fui ilvanando mi sueño, de poder algún día lograr tener una compilación de obras que me permitiera grabar un disco de viola escoba. Llegó la maestría en el gabinete, y pues me lancé a esa aventura también bastante árdua, pero muy rica, aprendí muchísimo. Me ayudó a impulsar este sueño que tenía, hacerlo más grande, más vivo, más real. Empezaron a aparecer más obras, que era mi objetivo. La maestría me ayudó como a consolidar, de hacer de este disco, no solo la música en sí, sino la historia de lo que esa música significa para el patrimonio de Cuba. Para el patrimonio de cada violista cubano. Empecé soñando con un solo disco, y ahora puedo decir que he logrado dos discos, pudieron haber sido tres, cuatro. Porque ya el repertorio que tengo, ya son más de setenta obras, en las que pudiera, ¿cuántos discos no puedo grabar? Y siguen creciendo las obras, para dicha y fortuna, de los violistas, y mía en lo personal. Cada vez que una obra surge, sea dedicada o no, pues para mí es como un perdaño más que se logra, o que subo en mis sueños, en mis metas, en mis retos. Que al parecer eran imposibles, pero que ahora son una realidad cumplida. El gabinete es como un pequeño tesoro que alberga la ciudad de La Habana. Con el diplomado que pasé, con la maestría, pues quiero agradecer a todo el colectivo del gabinete, empezando con Miriam, y terminando por todas esas maravillosas personas que ayudan a que esto siga adelante, a que no muera, a que esas personas como yo tengan la oportunidad de crecer más en lo que realmente les da placer, que es la música, o la investigación, o lo que sea. ¡Gracias!